Bueno, ya me piqué, ya pasó, ya me secuestraron, me pecaron, me humillaron... Bueno, cállate un momento, cállate un momento, cállate un momento. No, cállate un momento, nada, estoy hablando. Que te calles, te dije. No me voy a callar. Antes de que cuentes y cómo digas que fueron las cosas, quiero que tomes en consideración de que cualquier cosa que es cerrada, la gente que lo tenga atrás se lo va a tomar mal. Sí, igual no tengo por qué mentirte. Ok, dale. Dale la palabra. No me mandas un beso. Bueno, nada, yo estaba de chill y estaba con dos chicos y estaba de chill, o sea, dando vueltas por la city con mi auto. En lo que me corta un auto de frente y yo pensé que era un problema mío. Ay, sorry. Perdón, que tengo una gripe. Yo pensé que era un problema mío, entonces dije, uh, me frené un poco y me di la vuelta. ¿Con alguien, no? Yo sí. Yo personalmente sí. ¿Se puede saber con quién? Con unos japoneses. Ok. No sé si ya vieron por ahí unos carteles, rip, Sarah Kane, bueno. Me están buscando para hacerme mierda, entonces yo estoy bastante perseguida, ¿viste? Claro. No, este problema es por mí. Y le digo como que por vos. Me dice, sí, déjame que manejo yo. Y le digo, bueno, maneja. Y se puso a manejar en lo que nos pincharon. Y ahí cuando nos pincharon, frenamos, nos hicieron bajar. Ya nos venían gritando que bajemos, pero bueno, él estaba manejando. Entonces les dije que no me roben mi auto, que era mi auto. Y que no, que no sé qué. Y estaban en esa. El auto estaba roto, entonces se pusieron a arreglarlo para llevárselo. Lo cual ya me hizo calentar peor. Y ahí me enojé y le dije, uh, todos ellos ni siquiera saben con quién se meten. Ustedes no saben con quién se meten, le dije. Y me dice, ah, ¿con quién, con quién? Y le digo, ¿quién son? Me dice uno. Y le digo, soy Sarah. Y me sacó la máscara. Y nada, y le dije, listo. O sea, ya está. O sea, me calenté, ¿viste? Les digo, de una. Y dice, nada, nos está amenazando, no sé qué. La vamos a llevar. Y dije, bueno, llévenme para saber con quién se juntan, no sé qué. Y bueno, y ahí me llevaron. Empezaron a preguntar cosas. Y yo mucho más. Te hago una pregunta. ¿Tu gente tiene problemas con nosotros? No sabemos ni quiénes son. Ok, entonces. Si tu gente no sabe con quién se están metiendo. O sea, ustedes tienen, por lo que me decís, tienen problemas con los japoneses, ¿no? No, yo, personalmente. O vos, personalmente. ¿Tenés problemas con alguien más? No. Es que nosotros no tenemos problemas con nadie. O sea, ¿por qué la forma de contestar? Porque yo me calienté, hermano. Yo entiendo que vos te calientes. Imagínate que vos estás de chill, te roban todo y encima no tenés nada que ver. Les chupo un huevo. Con tal de robar el auto, lo arreglan. Y yo no sabía que lo conocían al rusito ni a nadie de gente porque no sé quién sucede. En este mundo vos sabés cómo se mueven las cosas. No hace falta ni que yo te diga cómo se mueven las cosas. Bueno, pero vos también sabés cómo se mueven las cosas. Si le robás a la gente equivocada, también podés terminar en cualquiera. Por eso mismo quiero hablar con tu gente y que les vengo a preguntar a ustedes dos quiénes son y cómo se hacen llamar. Porque si no llamo a los japoneses y lo averiguo. O sea, me da igual. Yo lo quiero escuchar de ustedes y quiero hablar con ustedes. Porque, a ver, a mí la manera en la que vos contestás, a mí sí me hincha las pelotas. Porque frente a una situación así, que vos sabés que no se maneja de forma antropiada. Que andas aquí el consenso, ¿bien? De que no se charla de forma pasiva. Yo, obviamente, si yo no te conozco a vos, ¿por qué te tengo que respetar a vos? Y bueno, hermano, y me secuestraron. Me secuestraron, me pegaron, me humillaron y ya está. O sea, ya está solucionado el problema. Sara, yo no sé. Ya agaché la cabeza. No entiendo por qué la quieren seguir alargando, ¿me entendés? Yo lo que quiero hablar es con tu gente. Eso, por una parte. Es que mi gente no tiene nada que ver. Es que tu gente, a ver. Si yo, uno de mis chicos, se manda una caga como la que te mandaste vos, el responsable soy yo. Por tener gente así dentro de mi organización. Porque el que vos digas, no sabés con quién te están metiendo, yo quiero saber con quién nos estamos metiendo. ¿Conmigo? El tema está en que, Sara, yo no puedo confiar en vos. Y que vos me digas, yo me muevo con otra gente. Frente a cuando estamos levantando o robándole a gente con los que nosotros tenemos problemas. Yo, vos, no te conozco. Yo no sé si sos o no sos de los London. ¿Me entendés? Si yo no tengo trato con vos, yo automáticamente, si vos te mueves con ellos, ¿qué pienso? Sos de ellos. Así vos me digas las mentiras que vos quieras. Porque acá la gente miente y vos sabés que la gente miente. O sea, yo no voy a confiar en tu palabra. Yo quiero que eso principalmente entiendas. Si yo me muevo con alguien y te la jugás para callado, me estás mintiendo en la cara. O sea, si vos no me das un nombre, yo me tomo que sos de los London. Aún así yo tenga represaria después contra tu gente. A mí me da igual. Si yo levanto de los London y vos estás con ellos y no das un nombre, yo automáticamente tomo que sos de los London. Yo quiero que entiendas eso. Si ahí ya vos querés reunirte con nosotros, con tu gente, y si te jodió lo del auto, va, te devolvemos el auto. Eso da igual. Entonces ya nos encargamos de hablar con tu gente. Pero en esa situación, si vos contestás de esa manera, decir que mi gente no actuó de la forma en la que yo actuaría, porque yo te hubiera metido un tiro en la cabeza. Porque no estoy para perder el tiempo frente a la situación de estrés que estamos pasando. Yo entiendo que vos te calientes lo del auto y todo lo que vos quieras. Pero si vos me contestás de mala manera cuando estamos levantando a gente con la cual nosotros tenemos problemas y te estás moviendo con ellos, agradecés que te trataron de esa forma. Porque yo te hubiera metido un tiro y te hubiera dejado ahí por contestar así. Por eso quiero hablar con tu gente, pero por eso mismo yo quiero hablar con tu gente y dejar en claro la situación de que nosotros no tenemos ningún problema con tu grupo. Y ellos ya lo saben. O sea, ya lo hablé yo, no sé por qué lo quieren hablar ustedes. Bueno, pero igual, escúchame. Dejame hablar un solo. Luego, yo te dije que no tenemos problema en hablarlo mañana cuando estén. Porque hacernos cargo de un problema o quizá de que nos conozcamos entre ambos lados. De esta manera no sirve de nada. Claro, no, sí, yo te dije que mañana lo podemos hablar sin problemas cuando estén, no todos, sino algunos por lo menos, y te decimos quiénes somos. No, no te vamos a andar ocultando quiénes somos, pero no sé si corresponde que te lo diga yo acá. ¿En qué cambia que vos me digas quiénes son? En que si a vos te interesa entablar una relación a futuro para que estas cosas no pasen, no la podés entablar con nosotros, la tenés que entablar con nuestros superiores. Las cosas van a ocurrir igualmente si hay gente que habla como tú. Bueno, ya me piqué, ya pasó, ya me secuestraron, me pecaron, me humillaron. Bueno, cállate un momento, cállate un momento, cállate un momento. No, no, cállate un momento, nada, estoy hablando. Que te calles, te dije. No me voy a callar. ¿Vinieron a hablar o no? Sí, pero no es tu momento de hablar. Y hablan las dos partes. No, bueno, acá no me estás apuntando con ningún arma, si querés. Si quieres estar junto con un arma. Dale, dale. Sara, estás complicando las cosas totalmente al pelo. Amigo, pero que me calla. Una patrulla hablando a Rex. Eh, no me van a hacer su nombre entonces. Bueno, Ruso, estamos hablando bien. Pero yo te estoy diciendo que mañana nos podemos juntar y hablamos bien. Eh, dejame llamarme a los japos ahora y después mañana nos reunimos. Y los japos no saben nada. Bueno, no sé, ahí veré qué me dicen ellos. ¿Por qué? Bueno. Entiende la situación. Si ella empieza a decir, no sabes con quién te estás metiendo, los está metiendo ustedes. Si nosotros fuéramos una persona más agresiva. ¿Rusito, sabés cuál es el problema? Que mete a otra organización en este problema. ¿Por qué? No, sí. Porque también lo metió a Miguel. Porque ella diga que su suceso es Miguel. Y que haga todo ese miribiri. Y yo dije que me hiciste del LTD, boludo. Pero dijiste que a él le ibas a pedir ayuda. Y sí, porque él me vende armas, boludo. ¿Ves que estás hablando de más? Eh, yo no dejaré el tema acá. Dejadla ahí. No, Merra. Le estamos proponiendo una reunión mañana para hablar bien las cosas y ustedes están con la peor. Yo te recomiendo a esta chica, ponle un bozal. Está hablando demasiado de más. Bueno, Merra. Eh... Gracias.